Hoy que no estás, esta triste ciudad es un infierno Hoy que no estás, las noches son más noches y son más días Hoy que te vas por ese cielo azul, que en nuestro cielo Vieras como llora, el alma mía La tarde gris, mi mejor compañera, casi me abraza Y un triste sol, allá en el horizonte, casi me mira Oh luna tú, tú que quieres pintarme de luz plateada No digas que vuelve, porque es mentira Yo veo noche tras noche Y en mi sufrir veo como las parejas también se abrazan Porque no vienes y te dieron mucho que te quiero Para que por mi culpa nunca sufras Ven para curarte mil heridas, amor Aquí me tienes, pagando por todos tus sufrimientos Más impotente y más triste que nunca Ven para que me perdones la vida, perdón Sabes que mi vida la tengo en tus manos Que mi suerte la tengo en tus labios Vuelve porque yo te necesito Y tú eres mi destino Ven para que me perdones la vida, perdóname mi vida Perdóname la vida Ay, eh, 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 eh ese sentimiento, compadito Toma Vaya, amor Toma Uy T forma compadre Esta gracia, miente, gracias Ese cariño ¿Y dónde está la mujer bonita? ¡Amaniza! ¡Ay, hombre! ¡Huy! ¡Epa! ¡Sí! ¡Huy! ¡Ese sentimiento! ¡Ay, oh! ¡Vamos, compadre! ¡Oh! ¡Huy! ¡Ay, atardeció y una triste canción me trae recuerdos! Anocheció en la mala oscuridad, por ti suspira. Anocheció en nuestra habitación, solo hay silencio, vieras como llora el alma mía. Ahí en la escampada se ven los pajaritos besando el cielo. Y aquí estoy yo, ya soy un loco más, todos me miran. Vuelve, te pido, porque mi pobre alma no resiste. Dime que todo esto ha sido un sueño, quiero despertar de esta pesadilla, amor. Ay, vuelve conmigo, perdón por tanto daño que te hice, que me castigue Dios y estoy mintiendo. Otra oportunidad quiero en la vida, perdón. Y ya tú sabes que mi vida la tengo en tus manos, que mi suerte la tengo en tus labios. Vuelve porque yo te necesito, si tú eres mi destino, ven pa' que me perdones la vida. Y perdóname mi vida, vuelve porque yo te necesito, y tú eres mi destino, ven pa' que me perdones la vida. Perdóname mi vida. Gracias, gracias, dice.